Hola, bienvenidos a un video nuevo. Ojalá supieran el contexto de las risas. Estoy aquí con Curose. ¡Ay, ya estaba grabando! No, lo detuve. Lo detuve, mira, acaba de empezar. Empezó en las risas. ¿Por qué? Ok. Hoy vamos a buscar a All I Wanna Do. Y si, you turn into a giant woman. A giant woman de metal. Así que, ¿con quién abrimos los sobres? Ay, mira, ya sabes que yo voy por revolver o Playmaker o Jack, así que caiba, supongo. A ver, son chimostros de oscuridad, así bien malvadosos. Y están los barquitos, y están los mosqueteros, y... No hay ningún arquetipo de anime, ¿verdad? No, no, de ellos. No hay ningún arquetipo de oscuridad, ¿verdad? En la caja, digo, del anime. ¿Todos son originales? Arra, vamos a abrirlo con Maric. Ahí está, mira. Todo malo. Pero no escribas un nombre en Facebook, porque Facebook te banea. ¿Con la R también? ¿Así, Maric? Sí, ¿tú por qué crees? Ah, sí, ¿y si pones Malic, como le decían en el doblaje? Creo que también. ¿Sí decían Malic, no en el doblaje? No, siempre fue Maric. ¿Siempre fue Maric? Ajá. Ah, entonces eran las revistas donde escribían Malic, ¿no? Ajá. La que la... con la que hicieron manga y eso. Sí, era decir otra cosa, otro improperio. Otro improperio. Es el maricones, el mariconcito prieto. Bueno, básicamente sí, por eso me interpreta, pendejo y te banean. Sí, como cuando escribes pendejos con E, ¿no? Y dices, ajá. Ah, cuando querías una, este, tinta para una HP Black. Sí. Vamos a empezar por los bolsos, ¿va? Sí, 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 sí. Vamos, estamos buscando, ya, ¿qué importa? Conami no importa. Ya, ya. Danos lo que quieras. Lo que se te ocurra. Estoy buscando a Shadol. Pues estoy enojada contigo, Conami. ¿Qué te hizo? Pues no me dejaba jugar, ¿verdad? Ah, sí, te daba el brico, dije en el máster. Maldita sea. El máster Duel está por allá. Con permiso, voy a jugar máster Duel para que no me deje jugar, Conami. Me dé puras manos brickeadas. Gracias. Este, ah, sí, Shadol, el soporte mosqueteros. Este, ya vi que el RA funciona, así que si sale no me enojo. Y Gonkan. Bueno, Gonkan si no sale, ya en el otro estaba saliendo, ¿no? Así que no pasa nada. Además el otro tiene más toolbox de extra deck. Así que empecemos por... No creo abrir el teleport aquí. Es que aparte de Cosmo, ¿quién aprovecharía en Duel Links Teleports? Ah, psíquico. ¿Me preguntas a mí, en serio? No, es Cosmo, ¿verdad? No tengo idea, ni siquiera sé si son psíquicos esos. Los Cosmos sí, todos son psíquicos. Este. Tienen palabras psíquicos. Apenas vi que había alguien psíquico y dije, ¿quién es ese psíquico? Qué porquería. Pero, no, no, creo que no. A ver, eso se soluciona, que hay otra cuenta de Duel Links a la mano. Simón. Mientras se abre, voy abriendo el... A ver, si quieres yo lo abro, mientras tú le das allá y ya. Ahora pues. A ver. Y te hacen a ti, ti, ti. No, cállate de mí, por favor. Entonces, el de las chips, ese sí es seguro, fijo que lo quiero. Sí. Por cierto, tengo como doce mil gemas para despilfarrar, para gastar lo desgraciado. Yes. Yo, bueno, tú ahorras, yo no. Apenas terminé el aviso exacto. Y dije, lo voy a probar. Ay, pero estoy subiendo de este, de nivel azora. Ay, no, yo me he hecho mis logos. A ver. Pues, carta, porque ya. Sí, ya te quedaba las puras cochinadas, ¿no? Cochinadas, sí. Dos constructs, pero no la construct que quiero. Esa no es gigante y de metal. ¡Ew, cara humana! ¿Qué es esto? Está jugando a basket con un scapegoat. Pobrecito, está durmiendo, es lo bueno. Sí. Añadido, añadieron. Prácticamente todo el deck lo dieron gratis, ¿eh? Cartas al azar, dije. Sí. Estaba terminado de leer. Ese deck Rush, casi todo lo dieron gratis. Ah, pues, felicidades. Espero que vayamos a jugar Rush, ¿verdad? Porque va a haber tres cajas continuas de Speed. Pero, si es que la gente no le está metiendo gemas a los Ross, entonces dale Speed. Ajá. Eso, a menos que hagan la locura de que... No, no, les decía, por favor. De que Mizar venga con una caja Speed, pero no creo. Ah, tal vez. No lo sé, mira. No salió nada, auxilio. Ajá. Sí, no te pones atención. No te estoy dando poderes, míjitos. La atención le está dando poderes. No, está dando aquí a mi cuenta de Duelings. Ay, Curios Baiteadores, ya, por favor, dale un bonito. La trampa. ¿Qué trampa está ahí? La barrera... La barrera... La barrera de la... La barrera de la... El IDP, el IDP. ¿Qué sé? Sí, el Ice Dragon Pleasure. Ay, es el IDP. Es el IDP. Ice Dragon Pleasure. Solo así me aprendí el fregado en una burguesa que decía barrera del dragón de no sé qué fregado. Es que yo solo viven campeones y todo el mundo decía, y tres IDP, y tres IDP, y tres IDP, y yo así de... Tres IDP, y tres IDP, y tú así de... Compulsor, ¿ya entendido? Sí, era. Ojo, ya tengo dos. No, yo decía... ¿Ese no es DPI? Yo no sé de qué están hablando. No hay DPI en Duelings. Y yo decía, ah, la barrera del dragón. La IDP, sí. O como de la barrera, o yo qué sé. Ah, también estaba esta, mira. Ah, todo el mundo la quiere, claro. Claro, sí. Sí, pero decían todos los otros IDP. Y sí, todo el mundo esperaba esta caja y había todos diciendo, ay, sí, que Shadol, Shadol, y... Shadol, 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 Shadol. Sí, Shadol. Shadol. Y yo dije, ah, no voy a ver nada. El Shadol. Que casi tengo mis gemas. ¡Uy! Para mandar a Gastón a la universidad. Tú te estás gastando el... El patrimonio. El Gastón. Deberías subir una foto de Gastón, porque... Estas chifras no te las dan si no compras de Explosion of Methion. Y sí, voy a subir mi fotito de Gastón. Pone un birrete. No, porque no voy a ir a la universidad. Ah, sí. Porque nos gustamos sus gemas. De la universidad de Gastón. Ay, sí, es un comodero. Sí, no más es ese bondo. ¿Ya? Ahorita depende. Tal vez compre el de la otra caja, pero es que... Ay, que íbamos a ver, ¿verdad? ¿Qué había de este? Y yo así de, ah, sí. Sí, la, 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 la. Shadol, Shadol. Es que de la otra caja no quiero nada Ah, pues no tengas nada ya Pero es que son las chips, auxilio Las chips ¿Qué hay ahí? A ver En la otra, el explosión omitio Este ya tengo, mira Que es el único, como que tal vez Ah, ahí estaba este morro El de los Este, no, el de las amazement Administrator Como sea que se llamen, sí Tal vez este Este es bueno, este link Ah, pues estos no me dicen Ya, no, no, este Vuelte sin esas chips y ya Sufre y espérate a la siguiente con tus chips Pues sí, a ver voy a darle Ah, sí, voy a ver los psíquicos antes Si se abría el ¿Dónde están? Dragón de amor de serpiente ¿Qué psíquico? ¿Qué psíquico? Ah, los Gustos son psíquicos Este, ah, pues mira No tengo idea Yo, ni siquiera se ve que estaba Nos gustó Mira, resuelto Ella es psíquico Ah Ritual Slim Puede utilizarla Ritual Slim ¿Cuál va a ser? Ah, ella también es Ah, mira Ah, son psíquicos Entonces sí, vamos a abrir ese bóndulo Pero diles cuál El Metal Fux El Metal Feux Ah, esos son psíquicos Entonces sí ¿Cuál es? Bueno, voy a abrir 10 aquí Vamos al bóndulo Sí Y aquí está Transfamiliar Qué bonito Claro Es el que necesitas Traer con A psíquico A la fantasma El fobia El fobia Ya está el fácil Ahora está el fobia El fácil El fobia Ay, no Ah, fuerza Es el gravitino Ah, gravitino también No, pues sí Pero son este Es nivel 5 Ah, entonces no Porque es nivel 3 o menor Ah, sí la Ah, pues sí Sí, sí De los metalfeos Sí hay nivel 3 o menor Ah, pero mira, sí El profesor Digama De los El que necesito O sea, pero pues igual Es meter uno Aunque sea, ¿no? Ah Mec Caballeros Horizonte Verde Que nadie usa Es nivel no sé qué Entonces Este Ah, sí, sí De hecho sí Se juega con Dye Inesperado En Master Diablo Y con el Con el este A ver, ¿diene cuál? O sea, también El vainilla ese De los De los Legagot mundial Sí Bueno, pues están los Este Los Estos Este ¿Cuál es ese que comían entonces? Por el rito el slip, ¿no? Esos Ah, aquí hay un asesador Wendy Y sí, los Cosmo De nada Gracias Bueno, gracias Se dice gracias Ahorita no Bueno, ni están viendo Así que no están oyendo Así es De hecho, lo que decían ayer En el chat Ya nos dimos cuenta De las cosas que haces Cochino Ahora hay que abrir Ese bóndole entonces Especial Ah, mira Me suenan los gemas Gracias Cuántas Una Ya no quiero nada Bueno, sí, sí La dejemos Jijiji ¿Qué te pasa, Lulín? Por favor Ahí te regreso Bueno, no hay que suponga Hacer evento Córrele, YouTube Hacer evento Entonces, ¿qué? Que ya fui por el bundle De Marías y Teleport Ah, sí ¿Ese es él? Sí Ah, mira Con Reggie Reggie contra Vampire Soccer Ah, sí Chupa Chupa sangre ¿Qué? Vampiro Soccer ¿Va a jugar fútbol? Vampiro Soccer Ronaldinho Vampiro Sí Es un monstruo ¿Será? No sé qué monstruos hay Este Sí, sí, sí Es que también está el Gonkan Es que no sé Pues la Construct La Construct es fusión Ah, sí Bueno, está el Gonkan Así es cierto A ver, aquí viene otro monstruo Ah, mira el Machina Citadel Ay, sí Me quedé corto Pero esta sí No creo armarlos Porque me faltan los otros Los De las cajas De la Citadela Sí Porque no sabía lo que hacía Y lo mandaba Y luego salía Y decía Porque si yo te acabo de mandar Te digo Y fue hermoso Y llega y dice Transforme Autobots Let's roll out Pues el otro El que está así Como hecho tanquecito Es ese mismo Solo que hecho tanquecito El Fortress El Fortaleza El que utiliza Orkust Bueno, el otro Esas son las formaciones Del güey ¿Tú qué quieres poner Atención a los Orkust? No ¿Crees que pongo atención A lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que debe ver? Diecisiete No sé ni siquiera Si tenía de este Pues mira No lo sé A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás cochinito? Cochinote ¿Dónde está? El cochiloco No, no tenía Ah, pues mira Felicidades Luego me choca Porque es así De ajá Le voy a pegar Y me voy a matar Ay, lo salvo Con su cochiloco Con su cochiloco Con su pechan Yes El cochiloco ¿Sabes qué? Debía haber hecho ponche Sí Por cierto Feliz año nuevo Esto lo voy a subir antes Espero yo antes del año nuevo Yes Si no, pues en la mañana Lo verán Con su recalentado Yes Se choca Sonny Que el jejejojo Yes Ahí está la segunda Wendy No quisiera No me hubiera gustado Que sería tan rápido La segunda Voy a acabar Como con cuatro Felicidades Gracias Esto que no la quiero Por favor Y con Ami ¿Qué onda Con el ratio De tus cartas? Ya ves que siempre Cuando estás buscando Algo grande En casas de mi Siempre estoy como Que el ratio Está muy feo Y luego te salen Tres, cuatro, cinco Juntas Pues cuando fue Y acuérdate que Estaba yo abriendo una Y me juntó Ocho Ocho En las últimas Treinta cartas Sí Qué horror Ay mira Estoy abriendo Precisamente La de La anterior La de No sé qué En la otra cuenta Y quedan Treinta sobres Y una sola SR Ay qué dolor Ya, ya no le seguí Ahí la dejé Ya Vamos a reclamar Estas Te vas con tu progenitora Por favor Ah por favor Como vas Como vas Llegale 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 Te quiero ver aquí Pero sí Ay no Es que de verdad De verdad Es como Con a mí Mira yo Con a mí Yo quiero mucho Este juego De verdad De verdad Te aprecio Bueno A ver Mira si Reproximamente Doce mil Y aquí quedan ¿Cómo? ¿Qué son? Ah es que cuando Deben ser de un personaje Cuando llegas a 999 Acá llega hasta el 999 Y lo que sobra te lo mete aquí el arcón Entonces debe ser de un personaje Que cuando te dan 200 o 250 Ajá Si a reclamar los que se pudieron Las demás se metieron ahí Ah Ah bueno Son 500, 700, 800 Casi otros mil Un montón Creo que nada más cuando yo abrí la La cuenta Fue cuando pude juntar Tanta cantidad Y luego fue hacerle Es porque tengo personajes Precisamente Yo no tengo personajes Pero no puedo estar aquí Parmeando todo el día No No Ah y le ganaron Ah no No Ganamos 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 No la tenía Ah yo quiero Bueno ya Esta cosa la metieron No era el master viol Y nadie la usa Ni creo que la usan acá Ni siquiera si quiere Pero está bonita la casa Si si está muy bonita Susi La otra yuki Mira que bonita El yuki Si Toda niñita Toda bonita Toda niñita Toda mujer Ah los constela Constela Que tanto tendría Ah es que creo que hay cosas En caja Pero no se como lo estén jugando Pues no tengo idea Esta la otra Si yo me encontré unos Y me ganaron Ah Mira yo pensé de que no salgo De que Rocket Es como de Ah me están papeando Rocket Rocket Ya si se ponen muy a papearme Así de Ay me están papeando Con cosas que no puedo negar Salva un rey Ah si Será muy grande Porque pues mi otro deck fuerte Era el DVD Pero pues Vale cañanpa Si funciona ahorita Yo lo estuve jugando Si funciona Pero me vale cañanpa Me vale cañanpa Y luego me papean también Ah Tiene la desventaja De los puntos de vida Quedan 19 En 118 sobres Ay Gracias Konami Gracias Que amable Konami Shadol Shadol Y el Tal vez lo cuncan Y el link este Que de seguro ahí viene Ahí está Una mucha risa Porque no sujeta en Facebook Este Subió la captura De su De su consulto Y dijo Oigan yo quería Mis Pero ya pasa En receta Mira Hablando de Ahí está la espera Pero ya pasa En receta De Shadol Pero pasa En receta Porque ya me salió Y entonces Me dan ganas De ver Solo por estar De verdad Pero Es que ya ves Ahorita Hasta donde Me vas Donde la mando A la mitad De la caja Si Y yo no tengo Mi hija Más Tú crees que voy A estar En Y luego Si caja Grande A lo mejor Podrías abrir Un bándole Pero no sé Cuál El de las chips Y que te salga Lo que tenga Tengo que salir Pero si es que Te quitan Sobre todo Es molesto Cuando Estás seleccionando Algo de cementerio Te lo quitan Y aparte Te destirran Otra cosa En el campo Es molendeja Me quitan Mi target Mi cementerio Me quitan Otra cosa Del campo Hijo de la tostada Si La respuesta Correcta Si La larga Si Y nada Ah si Si me sacaste La selección Cuando llegó La IDP Y no No me salió No Dijiste Esa es buena Y yo dije Ah No creo Ah No si Pero ya ves Que es así como Ah pues Bien que sea buena No me interesa Ahí te va tu otro Ahí está la otra Yukio Si está grabando así Si es que luego pasa mucho Que es así de Esa carta es buena Y yo dije Pues está bien Que sea buena Pero no quiero nada Que padre Sino que sea buena Si Felicidades Y algo viene Y te lo son Un montón Y dices Chale Si era demasiado buena Pero tú ya Ahora luego Es así como Eh Ya pa' que sufro ¿Qué? ¿Qué te dejó La puerta abierta? ¿Qué haces acá? Vente 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 Quedan Quince Habla de una en una Lo que viene ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un monstruo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se ve en Mayakashi Sí, bueno Este tiene cara De baboso Sí, yo creo Sí, yo creo que sí Y esta espagueti Adentro ¿No le pusiste pausa? Me fui abriendo No, no Mientras No, pero este Que se ve Bueno Ah, sí Ahí lo edito Y se escucha Y se escucha que dice ¿Por qué te saliste del cuarzo? Regresa la mazmorra Así es Estás castigada Pobrecita 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 A ver, Clara A ver, Clara A ver Ah, no Creo que el corte Se hace el 21 No tengo ni idea Bueno 10 packs O promociones Comisiones Tenemos comisiones Porque tenemos Un gatito enfermo Que necesita Este veterinario Sí Eso sí Eso sí Es inmediato Yes Aquí Ah, es la que Te descarta La que descarta Si hay una de sus O sea, que locura Yes Y aquí viene una trampa Debe ser otra vez Esta fregadera Sí Ah Es que no salió carita ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, a ver ¿Cómo se ponen acá los Bueno, es que no han ido Todo lo Ah, mira Te va a salir Aquí va, supongo Ojalá Nada Ah, brillante Eso, la de Ra O es la deployment No, no sé No lo quiero No lo quiero Ah, mira Tiene un revelation ¿Y esa qué hace? No sé ¿Qué hace? Creo que es la que buscan La verdad es que En el En los retos Te la ponen Creo que es la que busca Que tiene dos efectos, ¿no? Ajá Shadow Fusion A ver ¿Ya viste esto? Sí, ya vi La construí Bien, gracias ¿Cuántas necesitas dos? Con dos Voy a reiniciar Sí, con dos Es como de Oh, estoy buscando Lo de verdad Así que vamos a darle 3.1416 Reiniciadas 10 Ahí está Vamos a 10 packs 10 ¿Cuántas se quedan? 7.500 O sea, yo creo que una vuelta entera Se le doy Por lo menos con una Shadow Mientras Depende de qué tan rápido Sagan las cosas, ¿no? Realmente si sale La Shadow Podría iniciar Y darle Ay, se volvió Gata Ya volvió Oye Yo sé que están comiendo Ahí viene Vamos, un segundo Este tipo Pues, felicidades ¿Tienes aquí los mosquitos? Ajá Qué feo, cara No me acuerdo que abrí Ah, pues La Donde viene el Fénix Y todo eso ¿Al Fénix? El Le pesa el día El caballero pesa el día Ah Ah, yo tampoco quise abrirlo Ajá A mí dime que estas chicas O no me den nada Es que ese deck Solamente tiene una UR Y una SR Todo lo demás es raro Y viene Entonces es fácil armarlo Con una sola vuelta de caja Ay, no, qué feo Y pues bueno Ahora tienen este tipo ¿No? Ya se encareció Están bien molestos Los odios Ya viste lo que hace este tipo ¿No? No me acuerdo Es un Te hace con uno Con un mosquetir Un monstruo nivel 8 Menor mosquetir Si esta carta es convocada por Link Puedes activar uno de los siguientes efectos Adhiere un Magical mosquetir Mágico trampa Con nombre diferente Desde tu deck a tu mano Igual al número de monstruos Que tu oponente controle O convoca especialmente Un Magical mosquetir Con un nombre diferente A tu deck Igual al número de Mágicas o hechizos Que tu oponente controle Solamente puedes usar Un efecto de este tipo Una vez por turno O sea O sea Echimono Es para mejorar El turno 2 De estos tipos ¿Mejora? De repente son bien molestos Sí Y Ya no vas a poder jugar Ya no se va a poder jugar Con equilibrio Porque para activar ese efecto Necesitas tener efectos En la mente Suena que no me va Como una bomba Su música Pues mira Que te digo Va a ser la de El Biceker El Viper Por favor Hago refractivo Ya Con ustedes Por favor Y el Dunex Así de Te di tus Tus Silent Boots En brillante No estás molestando En refractivo En prismático No No Ya llegó otra vez Por venganza Ya Llego la bomba Por favor Dame 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 Solo dos Y quedan 27 En 160 Sobras Konami aplicando la de Konami 10 Ah, ya se me dio otra zona Ah, bien A completar ese tablero Es que si se me interesa Me gustó esa la ilustración ahora del tablero Que no arme Así, a ver Konami, regálame las cartas De la caja, de la otra caja y va No Que quién sabe si se usen Por lo menos el Gearframe, yo creo que sí El Gearframe, el que los busca Sí Hay uno que los busca, uno naranjita No sé quién Usted está en otra caja Creo que el de coquete para Stan Para lo de las gemas no lo trae Hay uno verde que nunca nadie usó O sea, ni siquiera en la época en la que En la que los turnos buenos eran Te dejó un 5 en ataque y dos boca abajo Eran buenos, o sea, ni siquiera en esa época se usaba el tipo ese verde No, es Star Horizon Así Sí, sí, sí Muy bien, para que la tengas y la fueras como en la película No Un sonido oscuro ¿Tú crees que las cosas funcionan como en las películas? Es como en el anime No tengo que estar en el anime Mira, me gustan O sea, aquí está la prueba No lo gustan bien ustedes, pero la cajita de micrófono está forrada Con el playback de papel del Machinamay De estructuras de TSG Pero no los quiero aquí No tengo el resto de soporte Aunque Cuando llegue el aniversario las van a meter en descuento Las cajas no están Yo decía antes No tengo idea Es como Este, como el nuestro tan No lo sé Sí De acuerdo ¿Es lo que decías? No, ¿verdad? No Ah Ah, que es en otra caja Sí, es en otra caja Es como un tanquecito O sea, ¿te cuentas? Es el tipo el que me salió, pero en tanquecito No sé Ahí viene una, pero Cosmo Town No puede ser posible Es Cosmo Town No, ¿por qué? Con Aby, ¿por qué? Ahí está Ahí está la carta En la carta que me estaban pidiendo Ahí está tu Cosmo Town Ahora pasa a toda tu cuenta Sí, ¿verdad? Te la cambio Te la cambio por la Shadow Que me salieron dos Ah, no, me salió una nomás Pero igual ya no lo voy a armar No, Konami No hagas ese tipo de intercambios No No, no, no puede hacerlo No, no No le saldría rentable No Porque así la gente Se haría dos, tres, cuatro cuentas Y en todas abren Y ya con Solamente una cuenta Tendría decks completos Sí, es el caso Cosmo Town Ay, no, Konami Tío, eres un chiste ¿Qué soy un chiste para ti? Claro que sí, Konami ¿Tú de cuándo vas a subir el nivel? Yo digo, por favor A ver, Konami A ver cuándo sacas el nuevo Salim Sí, que prometiste Mira, dicen los de esta El desarrollador de este ¿Cómo se llama la? Le puse que les ha sido Ah, sí, que se lo encargaron Un tercero, ¿verdad? Ajá Y dijo Saldá cuando tenga que salir Lo que tenga que tardar Es que Ya ves que empezaron a hacer juegos Bueno, a encargar juegos otra vez Porque me entró la ley esta De en Japón De los pachinkos Para que los niños No se puedan enviciar ¿Qué? Segunda Pues está bien, ¿no? Sí, 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 sí Ah, necesitamos sacar dinero De otro lado ¿Se acuerdan que teníamos Un juego llamado Selector? ¿Se acuerdan que teníamos Propiedades intelectuales De videojuegos? Ah, pues es momento De equiparlas Sí, no, porque también La empresa esta Que la está desarrollando Que ya le estaba pidiendo Avances Y que muestre cosas Y dijo El juego muy bien No podemos mostrar Porque Konami No nos da permiso Bueno, no dijo No nos da permiso Dijo No autorizado Eso le compete a Konami Cuando Konami Queda conveniente Anunciar o mostrar Lo que se está haciendo Pues se hará Mientras tanto O sea, no sepan Que el juego va Está bien desarrollado Que va bien Que existe No, pues dicen Que va muy bien Pero pues te digo Que no No han mostrado Ni capturas Ni avances Ni nada Mira, no me interesa Tanto el remake Del dos Que sí Quiero el otro El que está ubicado En Japón Medio antiguo Es en el sesenta En el sesenta Sí, no A mí también Me gusta esa cosa De mujeres Siendo hongos Otro cosa Que lo armes Dice Ahí también te costó ¿Dónde traje esa? Está bien Sí, está bien difícil De armar el coso Porque también es Taja grande Y tiene dos URs El Tinkan Y la granjera Que van a triple La granjera, ¿no? Y obviamente El chistosito de Konami Te da la granjera Antes que el Tinkan Siempre Sí, sí Claro Claro Obvio Claro Hay el otro de esos tipos Yes El cetáceo Así es Tengo que Hay un Estaba escuchando Un podcast No, un nuevo Pero ya tiene Pero un podcast Nuevo para mí Y uno de los chicos Este Me da mucha risa Porque están hablando Y uno Uno dice No, pues entonces Esta película Así, así, así Y entonces Este copino sigue Así Pero nada más Dice así Pero se escucha mucho Como que está muy cerquita Y me da mucha curiosidad Porque como No afirma No dice Ah, sí, sí Dice No, pero como Así doble Como con mucha Probación Sí, sí Había la otra revelation Me parece muy chistoso Sí En el comunicado Sí Sigan con sus vidas ¿Tú qué? Este sí De plano no tengo nada ¿Ese qué es? Es un mayakashi Ah Bueno, tengo estas, ¿no? Pero es que ellas son zombie general Apenas, ¿no? Ajá Es su iniciador Es uno, mira Nivel uno Me da mucha risa Porque lo es así De oye ¿Qué hacen los mayakashi? Un, dos, tres, cuatro, cinco A volver a dormir a la gente Ajá En más, es como de Oye, ¿qué hacen los mayakashi? No sé Pero cuando llegue tal Se lo destierra Para que se rinda Me da mucha risa esa A ver Entonces Con tu teléfono Tú, tú, tú ¿Quién te está ganando mensajes? Si somos yo aquí, a ver Es este Feliz año nuevo Ojalá Que te la pases bomba Y un seguidor nuevo Ah Pero, ¿quién bueno me dijiste? Mr. Naranjo Mr. Naranjo Mencioné Pero si no me estás diciendo ¿Quién bueno? La pregunta no era ¿Qué? ¿Era quién? No, la pregunta no fue ¿Qué mensaje? Te dije ¿Quién te está mandando mensajes? La tóxica yo No, no se crean O sea, sí, pero no así Sí, pero no es El tipo de tóxica Aquí está el otro Inmortal Ahora falta la esfera ¡Y constructo! Ahí viene otro monstruo Ahí viene otro monstruo ¡Escúchate mi cuatro de esta morada! Sí Los guerreros elegidos Ah, y otra Wendy ¿Sí decía eso? Los lanceros Los que se lancean Entre ellos Estos dos Sí, estos dos Se lancean entre ellos Sí, por favor Ya con la mía Otra ¿Cuatro salieron otra vez? ¿Sabes qué significa eso, verdad? Que está a punto de fondearme todo Diez Porque están empezando a salir juntas Me quedan tres mil O sea, para Sesenta sobres Y quedan noventa También sabes qué significa, ¿verdad? Que la constructo va a estar en los últimos treinta ¿Y es? Sí Con a mí viéndote cómo se te acaban las gemas Y diciéndote Ahí está el botón de pagar con dinero, ¿sabes? Ah, sí Pues gana el dinero Patrociname con el Un pago con el dinero Que tú me vas a dar Gastarse una fortuna Como hacía Nikkei Antes de que estuviera MasterDuel Gastaba un mineral en esta cosa Ay, no Porque hace cuenta que te dicen Ahí, no sé Cuatro sobres Cincuenta pesos, ¿no? O bueno, dos dólares Y luego te dicen Diez sobres por Siete dólares Y así va subiendo Va subiendo Va subiendo Va subiendo Hay un punto en el que es Cien sobres por mil dólares O cosas así ¿Qué es la gata? No, gata Pues, no No, prefiero No invertir tanto dinero La economía de MasterDuel También en cuanto a dinero está bien Porque pues a lo mejor No te dan muchas gemas Mira, nomás una A lo mejor no te dan muchas gemas Porque son trescientos pesos, ¿no? Pero por lo menos Sabes que son gemas Y que pues las vas a usar Como cualquier cosa Y no va a estar Subi, subi, subi Multiplicándose Es como Por ejemplo Empezaba pensando La alegoría De las casas Infonavit De antes Que se pagaban En salarios mínimos Sí Entonces así Igual subía ¿Sabes el salario mínimo? Subía la casa Subía el salario de la casa Sí, qué horrible Qué bueno que ya lo quitaron De ese sistema Bueno, está todavía disponible Pero tú ya Le eliges Ah, sí Tú ya le eliges Tomarlo o no Ajá Solo los estúpidos Los no informados Bienvenidos al podcast De Infonavit Pero también ya Tienes la opción De que si tienes Este sistema de pago Lo puedes modificar A pesos ¿Sabes qué le voy a poner El título? Solo Duelinks es como El Infonavit Sí Buscando Shadow Duelinks es como El Infonavit Y van a tener que esperar Como media hora Para que digan Como aquí dice Aquí dice Aquí dice Llegamos No dice Ya sabremos después No dice Pero va a ser así De este De ¿En qué punto? En cuanto a estar Lo de Infonavit ¿Qué tiene que ver Infonavit Con Duelinks? ¿Dónde está La asesoría? Salió uno solo Otra vez Siete Nueve No sé Qué es peor Que te salga De uno en uno O que no salga Nada Nada les gusta Dice Konami Yo Les mando Todo junto Un pinche chile De ese mono Luego no les mando Nada Y les mando Y nada les gusta Nada les parece Pues háganse Es el propio juego Entonces Hay un propio juego De Con Cartas Y Es el mismo Y gays Es el mismo De toda la vida Ahí viene algo Es una trampa Mira queda una Sé cuál es Esta trampa De aquí Conami dice A ver A ver Cómo vas a saber Sabemos que yo A ver Te estoy dando yo Las cosas Y una vez más Solo fue una Pero bueno Fue la IDP Queda para 30 A la mitad De lo que está ahí Ya no tienes más Buen suerte No ya Ya agarré Ah no Sí cierto Sí cierto Quedaban como mil Dije ¿Verdad? Sí Ahí está Eran menos Que eran 800 Pero bueno De tintas otras Sí Ahí va la Construct Entonces sí 40 40 Sobrecitos Claro que sí De hecho ya podría jugar Todo 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 lo que está en la caja Ya podría Excepto Shadol Con una Como una que me salga así ya Ah sí 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 No sé Pero sí Le voy a dar las tres vueltas Por la Por la segunda Construct Ajá Y pues ya salió Todo lo machina Pues de una vez Uy Uy Yo puedo decir Dije No Voy a meterle A esa caja Aquí está El huevo El huevo derecho Sacar un tercero Sería abuso Por eso es el huevo derecho Ahora trae el izquierdo Esa gata se atoró Con los jitomotes Ya se desatró Qué bueno Porque no quiere levantarme Gata deja ahí No me atoré Estoy jugando Con el listón Déjame Déjame Así Ah mira Del chips Más del chips Voy a levantar el tablero Creo que de este tablero Nunca he armado uno ¿Nunca? Nunca A mí me gustan Me gustan esos Porque están así como Con alto contraste Acá chido Pero es que no Realmente no me gustaban Los diseños Ahorita sí Así de Oh qué bonito Lo necesito Para nunca ponerse Había uno de Yugi y Kaiba Pero creo que no jugabas Que vienen Yugi y Kaiba Bueno Yugi Darcy y Kaiba Entonces no me interesa No es Atem No es Paraón No es Yami No me interesa Es como vale ¡Eh! Viene Yugi Ese no es Ese no sé que me importa Ese es Yugi Yo quería Yo quería al psicópata Sí Ándale Construct Estamos esperando aquí Para venir a tomar cafecito Estamos esperando este Para el año nuevo Y no sales Son las 11.20 Ah todavía hay tiempo Aún hay tiempo Bueno aún hay tiempo Dijo el Mister Increíble Diez Ah de curivos baiteadores Muchos curivos baiteadores Muchos curivos ¿Ve? Quedan seis Seis cartas con regresa Y mira Otra vez Sí Pues es la que Otra vez Está buscando todo el mundo Sí Exacto Este Espagueti Bien dicho Así que A ver ¿Qué es eso? Es una de estas Otra vez Sí El otro Con gravity control Ahí tienes El acompañamiento Musical Sí Niña Es loca Sí Ahí está jugando Toda loca Otra vez De a una Dio Sí Híjame No es Sí Ya quedan Cinco en treinta Pero A ver Como quedan ochentos Seis A ver De una en una Por lo menos De aquí a que me queden Quinientas Pues sí Esa no es la constru Que quiero con A mí Pues tú querías una constru No lo especificaste Se llama igual Dice Sí Así es Ah ya que tengan Ayuri Por favor Digo Haciendo un jugador De los hechos Pero Ya lo quiere En una En una de las Cotsins De este evento Sale Masumi ¿Masumi? Sí Cuando Cuando llega Kurosaki Le dice A otra dimensión Ay Pues ya La salté Todas En una salía Ah Masumi Ya la quiero mucho Tan bonita Porque ya después No sale Sí sale ¿No al final? Pero En el montón Ahí Sonriendo Como todos Mira esto Veinticinco Ahora me dice ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? ¿Llorar? Sí Llora más fuerte Tus lágrimas Se alimentan Sí Tus lágrimas Me van a poder No me vinieron Nadie a la verte Las lágrimas Eric Cardwell ¿Quién? Eric Cardwell Cuando hace que Scott Kahnerman Se coma a sus padres Tení Ricardo Igual Ricardo Ricardo Y el colmo Se deja aquí No saliera nada Y las cinco Se quedaron Los últimos veinte Sobres No le decidas A con nadie Por favor Ahí va algo Ahí está Ah esto te construye Por favor No Es la chupazangre Es la chupazangre Está chupando la vida Sí Me está chupando Todo Ajá ¿Es que solo ha salido un Gunkan? No seas Gunkan Por favor Ahí está Ahí está ¿Cuántos sobres costó? ¿Cuántas gemas costó? 12 mil gemas Para una sola 11 mil 500 ¿12 mil 500 gemas? Por esto Lo valió Cada Maldita gemas No Yo digo que sí Está bien Tú no porque tienes Sentiches raros Como el turista Disculpa A ver A ver A ver A ver Yo digo que Voy a reiniciar Para gastar Mi último sobre Porque queda este Y tengo dos Queda este Y tengo dos Y vas a gastar En la construcción Bueno Puso un ataque A mi Ah que bueno Es que mira De todo lo demás Puso un ataque A mi este Y lo mató Y lo mató Y el 800 Reggie Por favor Aunque por otro lado Ah Sí Pero la construcción Es que no No hay otra Pero para que me vuelva A saludo Cosmotón Así brillante Felicitaciones Sí Sí Bueno Me hicieron Puso un ataque A mi mierda A tu mierda A tu mierda Ay ¿Cómo se llama La Suri? La Suri Ay Se no me fue Al Suri Al Suricato De los Salaman Great Al Trey Es que se llama Suri En japonés ¿Quién? Trey El De pelo rosa De Se llama Suri Se llama Suri Ah ¿Pero por qué es? Porque es Suri Ajá Es Suri Entonces no se llama Suri Está escrito Suri Ya te voy a mandar Está escrito Suri Con ese Te voy a poner con Suri Vas a ver Es aquí Ya ni existe O quién sabe Dónde viva No lo sé Muy bien Pues da igual Ah lo de los Ajá De que inicio Dijo ya acabaste De gastar Ya te divertiste Ahora a chambear Sigue Sigue trabajando Compá Que saques tus gemas Te salta Otra construcción No se va Este A abrir Solo Ese Sobre Pues sí El race Podría jugar ya Y Todo menos Shadol Bueno Shadol Con una Podría intentarlo Pues se puede jugarlo O sea Podría jugarlo No va a ser Para ir viendo Cómo va Ajá No sea tan competente Por así decirlo Pero pues Así Pues mientras Este Mientras se repite El duelo del siglo De este De Mari contra Trayonoichi Pues vámonos yendo Bueno Fue esto muy divertido Gracias Me reí mucho Me reí Mira si lo tengo mucho Pero me reí mucho De tu desgracia Mira A Jirotama Ah Jirotama Aquí está Ah sí En mi deck Este El que estaba Jirotama 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 Tener Tener que sumar O sea No Tengo que sumar Tú sabes lo que es Que tenga que sumar Durante un duelo Me equivoco Y por esto Tengo que convocar Y luego existen cartas Como la esa De El número de cartas De tu cementerio Multiplicado Por el número Del dado Con a mí no sé Leer ¿En qué costuma Estás multiplicando? Este es el que se llama Sui No sí Ya sé Pero Ahí dice Trey Es tan macho Que se llama Trey Entonces Pues por eso Lo puse Y apenas fue así Ay mira Aquí está Jirotama Qué bonito Y sería Gato ¿Quieres cartar? No No quiero Descartarlo Déjalo En mi mano Tu colon Ahí encendido Sí Bueno Muchas gracias Por ver el video Y pon a bit Ay pues sí Ah sí Sí decía Mira cómo me llora Pues bueno Espero que también Se diviertan ahí Con nuestras tonterías Porque sí Estuvo muy divertido Muchas gracias Sí 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 Estuvo muy bueno Si lo podrás Hacer de parto Chico de tu sufrimiento Nunca cambies Chico de tu sufrimiento Gracias.